un tamborazo loco ¿por dónde está mi compadre que estaba solicitando su canción? compadre, andele a correr bailadoras y nos vamos a poner a gozar ahora va a decir que está comiendo, ¿verdad? no, 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 agarra su bailadora y se le puede bailar esta tardecita recuerde, esta tardecita llena de alegría, tardecita mágica andele pues ¡es un mariachi loco! 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 ¡es un mariachi! ¡es un mariachi loco! 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 ¡es un mariachi loco!